Bien que tal mi gente, ustedes saben que estamos activados en la pista Díselo Aquí Alan Fernando, el 321 Performance Un saludo a toda la gente de Carabón Activado, viendo la serie en la pista Atrás de YouTube y todas las redes sociales 24-7, lleva Activado Mucho flow, mucho nivel Mucho flow, mucho nivel Mucho flow, mucho nivel En la pista Siempre activo Me la paso con los míos Las 24 horas no duermo, esto es un lío Trabajando fuerte, miren como hemos producido Estamos en la pista, ready, que es lo que es el mío Y las nenas Se activaron ya Pal, party, bang, pal, party, bang Y las nenas Se activaron ya Pal, party, bang, pal, party, bang Continúo y lo siento Si no te gusta no escuche ni vea todo esto Porque por supuesto Te vuelve a afectar tu cerebro Mágico, viene un poco más violento Y el que se equivoque Se le apaga la luz Ya tú sabes que esto no es un revoltú Esto se llama actitud Tú no soy como tú No soy como tú Tú, ja Mucho flow, mucho nivel Sí Mucho flow, mucho nivel Un conflicto Para la luz Actitud